A nuestros compañeros. 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 la ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 That was it. Yeah. We are very proud and thanks, uh, uh, our PHM. Gracias. 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 I have a welcome, uh, to end it up in 2021. I would like to see me. Let's close. Yeah. We like to see. Okay. We have bed. Good evening, everyone. Um, I'm Susanna, I am… y 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 de la implicación de eso cuando las vacunas se acuerdan, donde la gente en las comunidades pensó que no tenía la información que requerieron con el sistema de salud, pero no era una única. Gracias. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 El problema lo que tenemos que ver con la opción y el ambiente de apariencia y la alicina y el ambiente. ¿Qué son las distintas distintas del mundo? Y estos problemas, ¿ve qué son las distintas 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 distintas? El ambiente de vacaciones y la salud. ¿Vale? Lo queävamos con las distintas distintas distintas. Lo que nos invitamos a mencionar, Y también también hay un informe sobre eso, así que es el siguiente slide, por lo que esto es básicamente Y esto, por lo que es el rey, es una fecha de muchas personas que se han ganado. Y por lo que es el rey, por lo que se ha ganado de muchos participantes, por lo que es el rey. Y la palabra de Mahatma Gandhi, que dice que la tierra es ofreza la capacidad de la tierra. Así que cuando el sistema tiene un círculo de la temática, nos creemos que la extracción y la extracción, para alcanzar la tierra. Y es un modelo de acumulación que favorece el efecto de los efectos, y es un modelo de acumulación que favorece el efecto de los efectos. Y es un modelo de acumulación que favorece el efecto de los efectos, y es un modelo de acumulación que favorece el efecto de los efectos. Y es un modelo de acumulación que favorece el efecto de los efectos. Y es un modelo de acumulación que favorece el efecto de los efectos. We also learn about various different models which to challenge the dominance of destructives, developing paradigm models to promote rather than threatening collective well-being. So this is, this chapter largely talks about these larger issues. Now I'm going to talk about few case studies and my other speakers will talk about other cases. We'll talk about the development. We're talking about the development. We're talking about the... Next slide please. The whole issues related to struggles related to water issues in urban Argentina. We have stories about... We have stories about the development of the economy. We have stories about the economy. We have stories about the economy. The economy. The economy. We have stories about the economy. We have stories about the city. And based on these stories, we try to. Los amigos son dependentes de los agricultores. Han dependientes de los agricultores. Esos servicios. Elためno es de la Junta-Lisa. La Convexión de Pueblo, Sayulé 169. Él no es de la Junta-Lisa. y el mundo que no se establece es muy relacionado con las cosas ambientales y la riesgo de la gente. Y también el conflicto entre el Estado, porque el Estado quiere... Cuando hablamos sobre la cera entre las ciudades que desean usar la tierra para la estrategia y entre la cera de la vida y la vida y el poder de la vida. Y también sobre la cultura social y la cultura de salud. El Centro de Filipinos de la Filipe. Habla sobre la casa. Hay muchos problemas de intercambio para proteger el mundo, proteger el ambiente y el ambiente. Hay una gran autoridad que dafiga sobre la cera. Y cómo la ciudades de la ciudades que la ciudades que los ciudades de la vida. Hay una autoridad de la vida. que había sido detenido, así que este es otro tipo de conflicto, y no solo es un tipo de conflicto que ocurre en India y otro parte de la país. Y esto no es solo en el Filipe, sino también en el Hensiado y otros países. En este caso, el Filipe y 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 el Filipe. Esa es de la ciudad de dauro. que se han considerado que el riesgo de la humanidad ha sido neglíctada. Entonces, esto es el todo. Y esto es el trabajo que se ha hecho alrededor de este el trabajo de la humanidad. Como se establece el problema de los silica. Por ejemplo, la organización de la organización y la organización que se movilizan a la gente as well as to characterize the government, as well as the whole through the judicial activism has been paid, as also the notice from the highest court of the policy and control board and about this is the Nauri Habitation Plan has been developed. So basically to conclude in this chapter, we talk to the government and ILO has also documented this as a case for the learnings. So basically to conclude in this chapter, we talk about the health of nature as the whole, and we talk about that human beings is a certain kind of way and that we quarrels our new generation for the prevention of the world and the situation, y la rech幸ART del mundo de las muestras en el éxito cultural, y también la solución de las mujeres. Y también el femin procuración de las mujeres. Y la nutrición de las mujeres. Y la juventud de las mujeres y las mujeres, y la turismo energéticos y las mujeres. Y la nutrición, los mujeres y las mujeres, y la nutrición de las mujeres, y también en este caso, una akía de las paredes. Y también la física, y la feminina. Gracias. 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 El proceso de aprendizaje es el proceso de aprendizaje y también es un proceso de aprendizaje de aprendizaje y de aprendizaje. Como el proceso de aprendizaje es el proceso de aprendizaje y el proceso de aprendizaje. Tenemos una hora de escuchar de ustedes especialmente de los gente y nos gustaría escuchar de ustedes y especialmente de los ciudadanos de Madrid, en España. Este libro es dedicado a dos de nuestros compañeros que no están aquí con nosotros. Quiero decir que este libro es un proyecto de aprendizaje para los compañeros que nos preocupen de hoy. Quiero agradecer. No estaba en el plan. No estaba en el plan. Hemos tenido dos de los compañeros para los compañeros. Y esto es un proyecto de aprendizaje para ellos. Bienvenidos a este. Y también tenemos... Este libro es Eduardo Espinoza. Él está con nosotros muy bien. Y está trabajando. Este libro es sobre la libertad y la libertad. Este libro es sobre la libertad. Este libro es sobre la libertad. Este libro es sobre la libertad. El libro es sobre la libertad que se puede hacer con el archivo de los libros que nos han hecho con el archivo de los libros. Así que nos llamanos sobre eso, pero nosotros necesitan que se ofrecen a la página web. Podemos hacer un archivo de la página web a través del archivo de nuestra página web. Y nosotros estamos planeando el archivo de los libros en muchos lugares. Y yo sé que tenemos que hacer un ejemplo en el libro Y seguramente podemos hacer eso Así que simplemente podemos arreglar conmigo Podemos arreglar eso en muchos minutos Sí, eso es lo que quería decir Así que ahora el plurismo Ahora vamos a tomar este tema Y si hay algún tipo de información Es un tipo de información Y eso también es muy importante En cualquier problema Pero sí, necesitas hablar en el micrófono Para la presentación Sí, pero necesitas hablar en el micrófono Para la presentación No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a hablar en castellano. Buenas tardes. Te hablo aquí. Te hablo aquí de Guarquillara. Nos conocimos hace unos pocos años en Bruselas. Y bueno, creo que es una... ...te conocimos algunos en Bruselas. Y creo que es una hora más fácil de ver al respecto. Y bueno, creo que es una hora más fácil de ver este día. Y con el trabajo que supongo que os ha traído hasta este momento. Yo soy Carmen Esbrí. Y represento a un marido que nació aquí en Madrid. Yo creo que es una hora más fácil de ver el mundo en la salud de la humanidad. Yo creo que es una hora más fácil de ver el mundo en la salud. Yo creo que es una hora más fácil de ver el mundo en la salud. Espanía tiene una ley que es la ley general. Y yo creo que es una hora más fácil de ver el mundo en la salud de la humanidad. Y yo creo que es una hora más fácil de ver el mundo en la salud. Y yo creo que es una hora más fácil de ver el mundo en la salud de los ciudadanos. Y yo creo que es una hora más fácil de ver el mundo en la salud de los ciudadanos. Pero eso se ha ido destruyendo y ahora tengo que decir que aquí en España, aquí en Madrid, es una hora más fácil de ver el mundo en la salud. كان لدينا خدمات صحية شاملة ذات جودة عالية ولكن تم تجييرها إلى الفتعة الخاص وتم تعريض صحة الشعب للخطر نتلقى الكثير من التعامل في الوقت ذاته نحن في ماريا بلانكا ندعم مسألة الطحة العامة وحتجنا إلى عشر سنين لاسترجاع ما كان أصلا لدينا قبل ذلك قطنا الكثير من الإنجازات ولكننا فقدنا السوق ابتلع كل تلك الإنجازات كما 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 طرحت الجائحة الكثير من الفرص المالية لشركات كبرى ومسألة التطعيم وتلقيح أحاق حيث أزدادت شركات أصنع لأدوية سراءة نحن نعلم de la vida muy bien y también de la vida de la vida también hay diferencias muy importantes pero también tengo en cuenta que la vida es la misma y hay un punto en cuenta pero también tengo en cuenta que hay un punto que fin y los las presidenciales las 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 los las la la y el desarrollo y el contacto con todos. Gracias por estar hoy. ¿Puedo hacer un saludo con sus manos en el Zoom? Y bueno, como yo soy un movimiento de la presentación de ninguno, pero yo quería hacer como la compañera que hablaba de la María, y hay como diferentes aspectos de este tipo de lucha sobre la defensa de la sanidad y la salud pública. Es el movimiento en la plataforma de la sanidad universal. No sé si hay algún compañero que tiene un compañero. Es decir, tuve que hay un compañero que habló de la salud pública. Trabajamiento de la salud pública. Trabajamiento de la salud pública y la salud pública. Trabajamiento de la salud pública. Lo que sucedió en el año 2001, las desigualdades se terminaron por muchas de las tareas de los movimientos que se producen en España. y, por lo tanto, lo que se puede hacer es el trabajo de las tareas y, por lo tanto, las tareas de los trabajadores que intentan apoyar la relación fundamentalmente migrante de diferentes formas para que se reconozca este juego. Eso es uno de los... ...que ayudan a ayudarnos a la violencia de los trabajadores y, por lo tanto, el derecho Wille, una clave de los trabajadores que nos Speaking. Otro met Paleo es el cuerpo alecilante, que seguro que tendrías sacred. Eso es uno de los你是 eljem nicardín de la frecencia de los trabajadores para que se apoye, proyeM economizar en el Congreso los difficultos Sidejis que viene desde la Soci entries, como FUD, Necesitamos recoger 500.000 firmas que tienen que estar testadas, es decir, nombre, apellidos, identidad, identidad, y para las iniciativas legislativas populares solamente pueden firmar personas que tengan nacionalidad española, o por nacimiento o no. Entonces esa es una iniciativa que también está siendo movida y que constituye... ...que también se llevó a cabo porque Madrid, lo de Madrid es una vergüenza. Tenemos un gobierno mucho más que neoliberal con un proceso de privatización de la salud. Cuando hablo de Madrid... ...telemane de Madrid... ...telemane de Madrid... ...telemane de Madrid... ...que son una de las formas de agrupación administrativa del país... ...que tiene una alocación en el Monátec... ...todas las comunidades autónomas tienen competencias en varios temas, pero seguro... ...en materia sanitaria y en materia de educación... ...el Ministerio de Sanidad tiene unas competencias muy, muy básicas, eso se ha notado mucho con la pandemia... ...y por tanto, pues en concreto en Madrid la visión es una de las comunidades como más liberalizadas. Entonces tiene... ...heta... 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 Y por eso Esto que implica yo concretamente Me dieron una cita rapidísima para maio Dije Hizo Dij Dijo Dij Dijo 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 Gracias. Muchas gracias. ¿Qué más quiero hablar? Sí, tenemos Ricardo desde Zoom. Ricardo, ¿me gustaría hablar? Ricardo, ¿me gustaría hablar? Bueno, no sé si... Sí, muchas gracias. Saludos. Soy Ricardo Ramírez. Soy Ricardo Ramírez. Voy a hablar de Ecuador. Era muy importante y necesaria... ...el que se presentamos por… ...el que se presentó... ...el que se presentó... ...el que se presentó... ...por qué se presentó... Me la hemmia.